Seguimos con el profesor José Inoza. Profesor, le había señalado, antes de irnos a los compromisos comerciales, no es una posición la suya o la posición de los ambientalistas en Venezuela, una posición opositora al gobierno, como el gobierno no ha conseguido la vía de conseguir dólares, una nueva renta que ya no es petrolera, que es una renta minera, en minerales que son requeridos por el mundo industrial, que son requeridos por el mundo entero. Bueno, entonces, mire, como ahora posicionamos una renta para fortalecerse con el gobierno, importar lo que se necesite importar, entonces vamos a ponerle trabajo al gobierno. Mira, habemos personas que tenemos toda la vida trabajando en cuestiones ambientales y ecológicas. Lo que hemos trabajado en eso siempre hemos enunciado problemas que ocurren y hemos hablado de que hay cosas que hay que mejorar, pero hay sectores que de pronto se agarran del ambientalismo o del economismo para tener simpatías ante los votos y ante posibles elecciones. Entonces, con este asunto de largo minero, obviamente, se está agarrando mucha gente para salir todos los días en la prensa y en la televisión ante una eventual posible elección o cambio de gobierno para asumir... Para meterle al discurso político y al discurso ambientalista, ecológico, y en protección del medio ambiente, el ecosistema y tonístico. Exacto, ¿no? Yo digo esto porque se están creando algunos mitos en relación al arco minero, o a la minería en general. A la minería se le está acusando, por ejemplo, de que el Buri se secó. ¿Bien? ¿Cosa que se va a dar con el Buri para sacar el oro que había llegado por...? Bueno, eso no se pudo comprobar. Eso eran unos rumores y realmente tuvimos suspicacia de que eso se estaba haciendo porque hubo unos diputados que quisieron entrar a la zona de Algo de Buri y no los dejaron entrar. Entonces, es probable que haya habido algo de extracción de mineral allí. A la minería se le acusa de las grandes tasas de deforestación en el Estado Unido, cosa que no es correcta porque la mayor parte de la deforestación es por una agricultura y una ganadería anártica que está afectando no solo al Estado de Bolívar, sino al resto del territorio nacional. ¿Bien? Entonces, ciertamente los asuntos ecológicos se están asumiendo como un factor de lucha política, pero con fines politiqueros. ¿Bien? No con fines de realmente la lucha ecológica ambiental porque ha habido muchos otros problemas. Ambientales y ecológicos en Venezuela que no se han atacado. Yo, en estos días, oí hablar a un señor que vino de Caracas en una entrevista que dio ayer en Mérida hablando del padre Río Rinoco que estaba así respetado. Pero resulta que el padre Río Rinoco está recibiendo contaminación de las empresas básicas hace muchos años. Allí en la zona industrial Patanzas hay una cosa que se llama la Laguna de Rodos Robos, ¿bien? Hablando un desecho de intera lumina que tiene soda cáustica. Esa Laguna de Rodos Robos se construyó en una laguna rebalcera del Orinoco. Y cada vez que el Orinoco tiene grandes crecidas, la zona cáustica sale al río Rinoco y contamina el río Rinoco y va hacia el destra, afectando a la etnia Guarao. ¿Cuándo has oído tú a estos señores ambientalistas o ecológicas armando un escándalo por eso, cometiendo un recurso de amparo entre el tribunal Supremo de Justicia para cerrar a intera lumina que, en efecto, debe estar cerrada? Pero lo hicieron para el arco minero. Pero sí lo hicieron para el arco minero, ¿me entiendes? Entonces, ese es el problema con los asuntos ambientales y ecológicos. ¿Es un noriposo? Para mí sí, para mí sí. Por eso yo creo que hay que buscar, hay que profundizar en razones técnicas y ecológicas, digamos, más detalladas para saber qué es lo que está pasando. ¿Por qué es mal el arco minero? ¿Por qué es mala la minería? Hay una forma de minería que es mala. Unas formas de minería que son... ¿Tenemos imágenes de eso? Por supuesto. Vamos a ver las imágenes del señor Pedro, el que nos ha traído el profesor de la Facultad de Ciencias Coretales y de la Universidad de Los Ángeles, José Mozada, que lo tenemos con nosotros aquí en Buenos Aires, por la televisora, a minar. Mira, esto que estamos viendo en este momento es la forma de minería más simple que es lo que se denomina minería artesanal. ¿Son el 20? No, estos no, estos son mineros artesanales, porque estos con la fuerza humana desprenden la tierra, la lavan en una batalla que es una estructura cólica y van lavando y van lavando y van lavando hasta que ven los punticos de oro brillando y así. ¿Lo hacen con mercurio? No, en general esto no se hace con mercurio, esto es a mano. A mano. Esto es a mano y a 2% ven los punticos de oro brillando, ¿no? Seguimos viendo. En una siguiente, tiene la minería de monitores hidráulicos, que es lo que llamamos los garimpeitos, ¿no? Aquí se utiliza un chorro de agua a presión para romper la tierra e inclusive derribar los ángeles. ¿Bien? Esta minería de monitores hidráulicos destruye la vegetación, desvía los ríos, contamina el agua con mercurio, contamina el agua con sedimento, genera fragmentación de hábitat, destruye el suelo y afecta la pauta. ¿Bien? Luego... ¿Todo eso se practica en Venezuela? Todo eso. Estas son imágenes acá de Venezuela. Ah, son imágenes, no son imágenes de la enciclopedia salvada. No, no, no. Hay en Venezuela que yo he tomado en diferentes lugares donde estaba la guayana. Se me cayó la celta con la enciclopedia salvada. Mira, luego hay otro tipo de minería que se practica en balsa. La balsa es una estructura flotante que se coloca en un río. Y allí, con una moto de bomba, succionan los sedimentos que están en el fondo del río, lo llevan a la superficie de la balsa y allí lo pasan por una alfombra utilizando mercurio. En la minería de monitores hidráulicos también se usa el mercurio para amalgamar el oro y retener el oro fino. Después hay otro tipo de minería que se llama pequeñas galerías practicadas por pequeños miremos donde el negocio no es andar haciendo grandes deforestaciones, sino hacer un pequeño hueco de un metro de diámetro que, ojo, puede llegar hasta 100 metros de profundidad. Bien, de una forma, digamos, con una muy baja tecnología. Después hay otro tipo de minería que tiene mucho impacto y lo hacen grandes empresas, grandes industrias, que es lo que denominamos excavación superficial industrial. Ahí, mediante equipos pesados y voladuras, se va haciendo un golpe en el terreno y se va explotando todo el mineral que está allí. Ojo, esto no solamente se utiliza para extraer polidiamantes. El hierro en el Cerro Bolívar, en el Cerro Bolívar, se extrae de esta manera. La pausita, en los piriguados, de donde sale la lumina y a la larga nosotros, de donde proviene nuestro papel de aluminio, se explota de esta manera. Entonces, muchas personas atacando la minería que vivían en una casa que fue construida con acero que viene del Cerro Bolívar y que fue explotado de esa manera. Todo el mundo usa papel de aluminio en su casa. Ahora, la gente no sabe. Esto es terriblemente mal. Esto tiene actos impactos, pero esto se puede recuperar. Yo tengo imágenes de eso más adelante. Ahora, en contraposición, ¿cómo hacer positiva entonces la actividad minera y cómo hacer del arco minero un elemento estrictamente positivo? Es decir, vamos a mirar la parte buena de la cosa. Aquí vemos lo negativo, pero también vemos que hay muchas cosas negativas que se están haciendo en el país en materia ambientalista, como usted ha explicado. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Cómo se hace las cosas para que nosotros, los venezolanos, disfrutemos también de la venta que genera la minería? Esto lo me lo cuenta. Luego los concursos comerciales. Hablamos con el profesor José Lozada, profesor de la Facultad de Ciencias de Política y Ambientales en la Universidad de Lozada.